¿Cómo están amiguitos? Aquí estamos con otro nuevo video para el canal Y esta vez regresamos con Anelitz, guerra de gusanos Perdón gente, porque no he estado muy activo en el canal ¿Qué le vamos a hacer? No, 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 no he tenido tiempo de grabar videos Bueno, la misma excusa de siempre La verdad, las cosas como son Así que, esta vez nos encontramos con la revancha de... Alejandro El que, bueno, le gané en el video pasado y me pide una revancha Y pues aquí estamos Y bueno, pues, como ya escucharon de que se va a tratar, vamos a jugar Bueno, ¿preparado amigo? 3, 2, 1, déjame al ver Bueno, pues yo, al menos yo Yo no he estado practicando, él sí Él sí se ha vuelto muy bueno Pero yo no Pero yo no Estoy un poco oxidado todavía Si me escuchan así la voz un poco ronca es porque... Uy, uy Oh, directito a la cabeza Es porque estoy enfermo Regreso, papi ¡Chau! ¡Chau! A ti Mira pues por qué salte Ala Tiene que poder Tiene que poder Ala no Pero que me está pasando A ver una técnica Diferente It was at this moment he knew He fucked up No se vale No se puede ser Más lamentable que este No 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 Tiempo 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 Y amiguito Ni en tacón Regreso a la base Dos mil años más tarde Que se desaparezca por favor Oh Victoria 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 Te podrías unir por favor Pero eso es morado No Soy negro Eso es racista Pero tienes razón ¿Quién es este? ¿Quién es este? Oh Ahora no Soy este Soy este Soy este Oh Oh ¿Cómo es el que no se murió? ¿Qué es el que no se murió? Una víctima Una víctima ¡Maita! Algo anda mal Se me agudió aquí un poquito No importa Creo que al principio Aquí hay una Una bandera Crásica Ahí está Ahí arroba una No 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 hombre No 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 Vamos Creo que aquí hay una Aquí hay otra Aquí hay otra Vamos a ganar Solo nos falta una bandera ¿Qué? Vamos a cambiarla Por el rifle Después 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 Sí Necesito vida 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 Maté a un amigo tuyo ¿En serio? ¿Todo? No 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 ¡Mélicen Flash! ¡Mélicen Flash! ¡Mélicen! ¡Mélicen Flash! No hay tejidos. No tengo mucha idea. ¡Muélicen Flash! ¡No! Jajajajaja Me mueve Bueno amiguitos hasta aquí lo dejamos Y bueno Esto fue un poco corto porque Sinceramente me tardé mucho en editarlo Pero no terminó del todo Del video porque Tendré que subir la segunda parte Y bueno hasta aquí lo dejamos Y bueno amiguitos Nos vemos en el próximo video Que ya sea la segunda parte de esto O un viado de Free Fire Pero voy a subir los dos Pero no sé cuál subir primero este O el segundo va a ser el de Free Fire Ahí voy a ver como lo hago Pero bueno hasta aquí lo dejamos Y nos vemos hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!